A fin de cumplir con los requisitos marcados en el proceso de licitación para la implementación de las fotomultas en Morelia, las dos empresas que continúan la puja realizaron este lunes pruebas técnicas por lo menos en cinco puntos de la ciudad. Uno de esos lugares fue un tramo de libramiento norte en las inmediaciones del Realito. Al llegar ahí, por separado las dos corporaciones, Intel Tráfico y Autotrafic, dieron su demostración a los medios de comunicación, detalles y especificaciones del equipo tecnológico que tienen varias ciudades del país y del mundo para el control del tránsito. En ese sentido, Enrique Martínez, representante de Intel Tráfico, explicó que la empresa que gane tendrá que proveer al municipio con dos tipos de equipos en los puntos designados previamente, uno móvil y otro fijo, esto para mayor efectividad. El proyecto y el ganador de la licitación, el proyecto incluye eso, no nada más es poner cámaras, sino el proveedor que resulte adjudicado tendrá que realizar todo el servicio, desde la instalación, el procesamiento de la información, la impresión, el ensobretado y el envío de las infracciones, al igual que algún señalamiento. Martínez dejó en claro que sin importar quién resulte ganador, ambas empresas no serán quienes emitan las infracciones, sino que los datos de los automóviles que incurren en una falta serán enviados a tránsito municipal, dependencia encargada de sancionar en la materia. Por su parte, Icturugo Sánchez, gerente de Autotrafic, mencionó que el proyecto de fotomulta solo contempla el monitoreo de exceso de velocidad y no la prevención de accidentes al peatón, lo cual dijo que será una de las situaciones que se propondrá al Ayuntamiento de Morelia. Sin embargo, también estamos haciendo una propuesta adicional. En Michoacán, el 75% de las personas se mueven a pie, son ciclistas, son peatones, son usuarios de transporte público, el otro 25% son automovilistas. Estamos enfocando una política para la protección de los automovilistas. Al reducir la velocidad de manera indirecta, también se protege al peatón. Lo que es importante es generar un programa más amplio, un programa que permita cruzar de manera segura a los peatones y a los usuarios vulnerables de la fiesta de comunicación en cualquier lugar, en cualquier lugar. Los responsables coincidieron en que esta tecnología ha ayudado a disminuir considerablemente los accidentes automovilísticos hasta en un 40% en los países donde se ha implementado este nuevo esquema de tránsito. En la entrevista de Yanquel Benítez Silva, secretario de Administración del Gobierno Municipal, dio que conocer que una vez que se analicen las dos propuestas, el Ayuntamiento iniciará una campaña informativa en la materia para que en el mes de julio empiece a funcionar la sanción vía fotomulta. El equipo que será utilizado para las fotomultas permite que a través de un software se capte y registre los vehículos que están excediendo los límites de velocidad, para después tomarse una fotografía de la placa que será enviada cuidadosamente a la autoridad municipal para que realice la sanción correspondiente. Más información en provincia.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!